Música Ok mami te llamo después, te llamo después, ya mami, bueno gracias, chico, cuídate, ok, madre. Oh, está bien, ajá, te voy a ir para Andrea, para todos allá, ok. Que tuviera una duda, para la duda. Sí, amor, vestigioso, bocha, de la familia Eterna, por lo todo Eterno, ok. Con todos los muchachos y los cuide también, ok. ¡Los cuide! ¡Los cuide! Ok, mi hijita. ¿Qué tal? ¿No vas a pintar? ¿Están durmiendo ya? No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡La chica, la chica, la chica! ¡Oh, my God! ¡Pero da ba! ¿Están durmiendo? ¡No, no, 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 quéerschodu mes, por lo menos para una vez al año. ¿Por qué? Una vez al año, si necesitamos ir a tiempo hacer cosas, si no quiere, algo que enseña Ya los todos dicen que hay que hacerse el salto, o hay que hacerse Pequeña tiene patoteo ¿Puedo quitar tu gato? Sí, muy bien Por primera vez Oppia también serie el derecho a usarlo Suponete que tras에다 con el caballo, quizás hay los cortes Pero aunque con las pantallas Adiós y 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